Tal es así, es cierto, que estando Fray metido en la casa del español, el cual, dicho sepas, el español le tomaba fotos a Fray en su casa, porque en algún momento le iba a extorsionar, dice, oye, ¿tú crees que me cague Vera y Irena? ¡Córdina P! ¡Encárgate P! O sea, el idiota 1, el idiota 2, ¿no? Y el idiota 2, que es el español, coordinaba con Vera y Irena, sabiendo que dentro de su casa tenía un prófugo. Eso es un delito, porque ayer cuando convenza a conversar con Milar Olleva, este pobre tipo, dice que no ha cometido delitos, ha cometido un montón de delitos. El encubrimiento, el coimear a un policía, el encubrir, ¿no es cierto? El pretender generar un organismo de inteligencia paralelo, todos esos son delitos. Tráfico de influencia, ocultamiento, obstrucción a la justicia. ¡Claro que ha cometido delitos! Por eso es que lo mete en perecimiento, por eso ahora es colaborador. Que el tipo sea muy básico y muy bruto, bueno, Castillo era el más bruto de todos y era el presidente, ¿no? No te debe llamar la atención. Ustedes ya han visto el nivelazo de Bruno, de Beder, de Salatiel. O sea, ese era el entorno del presidente. Sin ir más lejos, Fray y Gianmarco. Gianmarco era un desempleado. Y Fray, entiendan, el que termina siendo la mano derecha del presidente, su sobrino, Fray Vázquez Castillo, trabajaba en un chifa de la avenida Fossett como asistente del chifero. Y termina viendo cosas de Estado, como estas, o como una licitación de Temirep. ¿Qué sabe ese pobre diablo con la juta rellenaba guantanes en un chifa? Ya, ese es el entorno y ese es el nivel de Castillo. Cosa que al fin y al cabo hay que agradecer a Dios de que no hayan puesto un tarado de presidente. Y eso obra mal de todo lo que apoyaban a este tipo y de la prensa que soslayaba todas las denuncias de Willax. Escuchemos a Fray. Mano, ¿no crees que según de ver a Yirena me cague? Puta, se ve que pasa y pasa hace rato por acá patrulleros, anoche también he visto. Y puta madre, aún. A ver, corri una mano a esa vaina, aún. ¿Cómo es? Está que... Tengo miedo de desahogar, aún. Se ríe Johnny. Está que puta, está que pete, causa, este. Si parece la conversación de Maicelo con Macanaki. Ese es el nivel. Imagínense a Macanaki o a Maicelo de asesores del presidente. Ya, ese es el nivel. Hasta estos son más vivos, Macanaki y Maicelo. ¿Ya? Un par de lumpen. Eso es. Lo que pasa es que a usted pues le asombra. ¿Y qué cosa era Castillo? ¿Qué era Castillo? Por Dios santo. Lo han escuchado Castillo cuando hablaba del pollo. Un imbécil. Bruto. Iletrado. IQ. Aldo Marati acá a rato lo dice y la gente lo toma como una crueldad. No, señores. El IQ, el cociente intelectual, es bajísimo en el Perú. Eso es un drama. ¿No es cierto? Eso es un drama. Pero ese bruto, ese recontrabruto fue presidente del Perú. Y estaba rodeado de otra gente. Gracias. 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 Gracias.